Música Ahora, nos encontramos en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa Después de la sesión de entrenamiento que tuvo Hernán Tyson Márquez Tiró 12 de sparring, realizó la prueba del esfuerzo y la superó ¿Qué tal Tyson? Háblanos un poquito de la preparación que has estado haciendo Para tu primer defensa de campeonato del mundo Contra el filipino Edrin Tapudón Bueno, llevamos una preparación muy fuerte, muy intensa Hoy hicimos la prueba de 12 rounds de sparring Nos sentimos fuertes, un poco amarrados Pero el plan era aguantar los 12 rounds Para ver la condición como andábamos Andábamos muy bien, teníamos muy buena recuperación Me recuperaba muy bien en cada round Ahorita nos quedan dos semanas Ahorita me vi un poco lento porque Estaba en etapa fuerte ahorita, de pura fortaleza Ya la semana que viene es pura intensidad y velocidad Y trabajar para el peso Vamos a llegar en perfectas condiciones Andábamos muy fuertes Sabemos que traemos ya una excelente condición Porque la recuperación la traíamos muy buena Ahora nomás hay que trabajar velocidad la semana que viene Y trabajar para llegar bien al peso ¿Vas a seguir trabajando con lo mismo sparring? ¿Qué tipo de sparring son? ¿Cuáles son sus características? Pues son sparring derechos los 3, 4 con los que estoy boxeando Ya no voy a boxear mucho Nomás si acaso voy a boxear 5, 6, 7 rounds Cuando mucho Ya el trabajo ya está hecho Ahorita nomás hay que sacar velocidad Y vamos a estar boxeando 5, 6 con cualquiera de los 3 peleadores Que me estaban ayudando Nada más para estar manteniéndonos en distancia Y mantener un buen ritmo El haber conseguido el campeonato del mundo Pues es una ilusión que se te cumplió Y yo creo que es algo mucho mejor El que puedas defender en tu propia tierra Ese cinturón que tanto te costó ganarlo Sí, la verdad que sí Estoy muy contento, muy ansioso más que nada Por primera vez Defender mi título Y más que nada que es en mi tierra Ante mi gente La verdad que estoy entrenando muy fuerte Y ando muy motivado Porque voy a pelear entre toda mi gente Que siempre me ha apoyado Y en mi tierra La verdad que voy a morir en la raya Como siempre lo he hecho Y tratar de sacar el triunfo para México Para Sonora Y que quede el título aquí en México La rivalidad México contra Filipinas Es algo que está muy de moda Tú ya protagonizaste una pelea Donde pues no te fue nada bien Y esta ocasión podrás desquitarte Sí, la verdad es un peleador fuerte Duro, aguerrido En las dos peleas que he visto Lo he visto fuerte Va hacia adelante Pienso que va a ser una gran pelea No creo que llegue a decisión Pero vamos a tratar de salir Con las manos en alto A acomodar el lugar Y a ver si ahora Me puedo sacar la espinita Ahora sí ¿Qué le manda decir a la raza Que va a ir a apoyarte Todo Sonora Me imagino que va a estar pendiente Toda la República Mexicana De cuál va a ser el progreso De Hernán El Tyson Márquez Pues que vayan a apoyarme Que va a ser una gran función Vamos a dar lo mejor Como siempre Tratar de ganar a acomodar el lugar Y más que no un gran espectáculo Que la gente va a ser la que va a salir ganando ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!